Mi padre se casaron ya tengo en febrero, el día 15 de febrero, bajaron en junio a Torla Vega, a la finca esa, y yo nací en noviembre, el 16 de noviembre, justamente en ese mes y un día de que se casaron. Y siempre cuando, como ahora me has preguntado tú, ¿de dónde nací? Digo yo, en Torla Vega. Digo, me hicieron en la Vega, pero nací en Torla Vega. Siempre les digo yo eso. Cuando la guerra y eso sí. Y mantequilla. Nacía. Nacía mantequilla. Le desnataba a mi madre la leche a las hatas que criábamos. Se cogía la nata y lo hacía mantequilla. Primero se hacía con una perola, cogía la perola y la alpaca y la alpaca. Y después ya salió de la Vega, de los paseos, salió un chisme de madera, le ponías en la perola, estaba rebajado un poco, le metías por la boca de la perola y con un palo, pues así, no muy gordo, y una tabla abajo, redonda, que podía entrar por la tapa, por la perola, y le dabas para arriba y para abajo así, y así se hacía la mantequilla. O sea, costaba mucho menos y se hacía primero. ¿Qué cosas? Lo que es la vida, ¿eh? Ya veis, estábamos al estraperlo entonces. O sea, que ahí es cuando se casaba una esposa. Y yo me acuerdo de ir con mi madre a buscar patatas, de San Martín, con una burra allá a Aría. Había que ir hasta la costana que le llamaban, abajo en la carretera, y después había que pasar lo que está ahora de pantano, a la parte allá, a buscar patatas algunas veces, allá. En la costana y eso se compraban algunas veces. Pero pasaba eso, que si cogían a un hombre que traía patatas o que traía harina o eso, le metían a la cárcel. Y por eso iban las mujeres a buscar eso. Porque a las mujeres le quitaban lo que fuera, el saco o dos sacos, lo que traían en el burro, el caballo o lo que fuera, pero no le hacían nada. Pero si yo era un hombre, le metían a la cárcel. Y entonces los hombres no podían ir a buscarlo. Y yo me acuerdo de ir con mi madre muchas veces, muchas veces. Por ahí, por Alza, pasábamos por la presa de Alza, por alrededor de la presa. Y íbamos allá a la costana y aquellos pueblos. Y claro, no podías, y si te cogían con aceite, todo era extraperlo, todo era contrabando. Cualquier cosa de comida que fueras, era contrabando. Bueno, era yo muy pequeño, o sea, cosas de críos. Ir a la escuela y cosas de esas. Una vida muy normal. Además, a mí me pasaba una cosa. Como había vivido en Sileo, que vivía allí cinco años, porque lo primero que fui yo a la escuela fue a Sileo. Porque yo a Sileo vine a vivir de 28 meses. Tenía. Y claro, cuando tenía cinco años, a la escuela. Y claro, estuve hasta siete años, o siete y pico, yendo a la escuela de Sileo. Y conocía, pues, muchos chavales y muchas chavalas de los que íbamos a la escuela juntos. No sé cómo aprendí a leer ni de qué, pero... Me acuerdo que con ese hito, Eduardo, que te digo, que era del tiempo mío que se casaba en la Serna, nos enfadábamos más veces. Nos poníamos juntos en la escuela, en la misma mesa. Y cuando había que hacer un dictado, que te iban diciendo dictado, yo era malo para las faltas. Yo tenía muchas faltas. Y yo le ponía el brazo así para que no le viera lo que escribía. Y cuando nos ponían cuentas o problemas a eso, yo me volvía así de espalda para el otro lado, y lo hacía para el otro lado para que no lo viera él. A él no se le daban muy bien las cuentas. A mí se me daba bien. Y nos pasaba eso en la escuela, pero salíamos por las puertas y ya éramos muy íntimos amigos, ¿eh? Nada más que era mientras estábamos con el bolígono con la mano. Yo, pues... Bajé aquí a Arenas hasta 14 años, pues ya no volví más a la escuela de 14 años. Después fui dos o tres años, en tiempo invierno, a escuela particular. Aquí, en Arenas. No fueron dos o tres años. Igual tres años. Íbamos de noche ahí a la escuela. Yo, como no tenía padre, pues... Cuando tocó ir a la mili, para ir a la mili, yo no fui. Porque eran dos mujeres las que estaban detrás. Y la una... La saco casi 13 años. Tenía 21 meses cuando murió mi padre. Ella. Pues por mis hermanas. Porque, claro, si me caso yo, se quedan las tres en casa a solas. Y tres mujeres, ¿qué hacen con las vacas? ¿De qué vivían? No tenía sueldo de ninguna clase. No había jubilación, ni había nada. Y ya... Pues, bueno, esperé y se casó. La mayor que la llamo yo, pero la saco yo año y medio. No se casó de 26 años o algo así. Y claro, ya 26 años, pues yo para hacer 28. Pero después la otra, como se sacan 11 años de una a otra, pues hubo que esperar a... Y ya cuando me casó la otra, a los seis o ocho meses me casé yo. No sé cómo sería. Yo creo que por el asunto del baile. Pues igual el día de la ramería de Bostonizo, del pueblo, igual. Porque ya te digo, como era tan bailador, pues yo bailaba con todo Cristo y yo, ¿sabes? Empiezas a bailar, empiezas a charlar y tal y igual. Y si ella no se iba, pues tú no te marchabas. Y ya estaba. Se iba liando la pita. Había aquí uno que corría con eso de la seguridad social, o eso corría entonces. Que entonces, pues empezaba. O sea, es cuando empezó a funcionar. Y me acuerdo que al año siguiente de morirse mi padre, a mi madre le daban cuatro euros por cada uno de los hijos, siendo menores de edad. Yo tenía 14, tenía 15 años y me lo dieron tres años, cuatro euros. Y a mi madre le daban otros cuatro euros por mi hermana Aurea, otros cuatro años por mi hermana Maripi. Llegué a los 18 años y me dijo él, bueno, ¿dónde vas a ir a trabajar ahora? Digo, pues no sé, a ningún sitio. Porque digo, voy a trabajar con las vacas y eso. Pues tienes que apuntarte a la seguridad social. ¿Y cuánto hay que pagar? Le dije. Julián, se llamaba él. Y dice, dos duros al mes. Bueno, pues apúnteme, a mi Julián. Y me apuntó. La vida de las vacas, como desde chico las había tenido, pues según ibas valiendo para hacer algo, lo ibas diciendo. O sea que yo lo de las vacas no lo encontraba sin nada. Yo no, no. Además, me gustaban. Es que me gustaban mucho. Porque yo cuando cuando murió mi padre, pues ese año estuvimos en la tejera, en el caserío. Pero al año siguiente, arrendé la casa donde vivo. Entonces la arrendé. La casa. Y después la compré, claro. Acabas de unos años. Pero había hecho 15 años en noviembre. Que lo hago en noviembre. Y en el mes de junio se iba para 16. Yo tenía una pareja de vacas estudancas para trabajar. Pues me llamaron en la fábrica de harinas de ahí. para ir a cargar vagones de harina y traer vagones de trigo de fraguas y eso. Y coño, yo iba contento a eso porque nos pagaban a 10 euros en el vagón y todos los días vagón y pico traíamos a la fábrica o llevábamos de la fábrica a la estación. Y si ganabas 12 o 14 duros en aquellos años pues valía. Y tenía unas vacas de leche y 4 o 5 así. Y otras yo lo que lo que hacía era que criaba las atas de las vacas que nacían. Es así. Las criaba todas. Y claro, todos los años pues vendía una vaca o dos. Te levantabas a las 5 de la mañana para echarle almorzar a la pareja para que almorzar a la pareja y ya le echabas de comida a todas las vacas y después barriabas un poco la cuadra y tal ordeñábamos a lo mejor entre mi madre y yo o mi hermana y yo ordeñábamos las vacas y tal y luego a las 8 o 7 y media a las 8 nos íbamos a la pareja para marchar a trabajar y nada más que yo les decía a mi madre y a mi hermana y eso lleváis las vacas a tal prago a tal sitio nada más que lleváis las vacas y se van a llevar las vacas todo el día hasta por la tarde y nosotros pues había días que a las 4 de la tarde terminábamos de trabajar a las 5 según porque es que en la estación no podían estar los los vagones parados más que 24 horas llegaban y te decían avisaban a la fábrica ahí tienes 4 vagones cargados o descargados para cargarlos de harina y para el otro día a las 7 de la mañana tenían que estar cargados ya para engancharlos a la máquina para llevarlos estábamos trabajando ahí para la fábrica y venía el maíz de ay me acuerdo ahora era de la extranjera hombre de la Argentina venían de la Argentina y venían sin peso los sacos se conoce que venían en el barco a Santander y los cargaban a lo que cogía el saco y un día estábamos traiendo ahí maíz en la almacén de acá y el piso era de de madera viguetas y unas tablas tenían tablas eso porque lo tenían para que no se humedeciera el trigo ni el maíz ni eso del suelo y claro no podías meter el carro allá porque entonces el carro era con ruedas con las llantas de hierro entonces lo partía y estábamos descargándolo y había un muchacho allí guardando unas vacas cuatro o cinco allí en la parte allá y andaba lloviendo algo y y empezaron allí a porfear de estas cosas que porfeaban los trabajos que tú no puedes con el saco porque yo tal porque tal cual total que fue el muchacho que iba a ir a la mili con 21 años y cogió un saco y le llevó y pesaba 123 kilos y nosotros los sacos de harina de 100 kilos los sacos de trigo de 90 y los de cebada 80 cargábamos y que le metíamos a la pareja 25 sacos de harina de 100 kilos que eran 2.500 kilos los que los que le cargábamos y había que cargarlos al carro y después había que descargarlos en fragua en la estación y no nos daba apuro y nada o sea que desde 16 hasta 30 así sería hasta que bueno sí 28 o 30 hasta que metieron un camión compraron un camión y ya después lo llevaban con el camión y lo traían con el camión había días que estábamos 5 o 6 parejas para la fábrica yo arreglaba las vacas o como fuera pero me iba a la feria yo iba muy mucho yo era muy conocido en la feria Torromega porque eso iba allí y un chico que no lo conocía de nada estaba el tratante comprando una vaca y le ayudaba a vender la vaca y le ayudaba a partirlo a ver que se arreglaran a lo mejor tenía un mil duros de diferencia el uno le pedía de más y el otro le daba de menos y yo sin saber no quiero saber lo que tenéis por medio que no que es que me da poco decía el amo de la vaca y el tratante decía que es que me pide mucho coño partilo al medio hombre si tenéis mil duros son dos mil quinientos pesetas tenéis dos mil duros mil duros para cada lado tú se las pones y tú se las quitas ya está y después claro como te veían hacer eso normalmente y que no iba con interés que no iba diciendo y cuánto tenéis y por qué no no yo quería arreglarlos el trato y ya estaba yo me decía eso me lo decía mucha gente que iba mucho a las reuniones que había de ganadería y yo es verdad que eso sí iba yo iba había una reunión en Torravega en Santander en cualquier sitio de ganadería y iba a salir una reunión de esas y a lo mejor antes de entrar a la reunión te juntabas allí cuatro, seis, ocho y cada uno echaba un plan y cada uno hablaba de una manera y cuando salíamos coño tarda cuenta lo que dijo pulano lo que dijo el otro me acuerdo ese mismo día era cuando iba a venir el cupo de la leche de las vacas y fue uno y dice yo tengo un pariente muy allegado a lo mejor era padre o hermano porque él creo que tenía una farmacia a un lado de Santander y dice que si bien el cupo de la leche se le queda en casa como 500 litros de leche al día porque se decía que el cupo iba a ser de 100.000 litros al mes que no se iba a coger más de 100.000 litros y claro el que tenía 30 vacas de leche o 40 pues y y dijo eso y claro porque es que se decía que era más que 100.000 litros se iban a dar de leche de cupo que después dieron cupo según la cantidad de vacas que tenían declaradas y lo que tenían lo que estaban vendiendo de leche hubo quien ganó dinero con el cupo alguna huelga fui porque un día de la primera huelga que hubo la hacían en Bárcena y y viene uno de aquí de Arenas fue allí a casa y me dice han dicho hoy en la huelga que José Línguez de Arenas no está coño me hemos habido fijaos en mí y yo digo pues esta tarde no voy pues tenías que ir pues no puedo tengo una novilla que ya está de parto y no me voy y voy a dejar la novilla para París y no fui no no fui pero fui por la noche era las ocho y media después de ordenar y eso subí a Bárcena a la huelga llego a la huelga y había no sé treinta o cuarenta personas estaban allí en la huelga y estaba yo hablando allí con tres o cuatro junnos del alto de la montaña estaban ahí de Torlamega tres o cuatro y tal y ahí que viene la la policía digo vaya llegar y cobrar digo yo porque te abanijaban pero porque estaban allí un poco más allá de donde yo estaba me echaron una correa unos se tiraron por unos huertos abajo otros por la cambera abajo pero yo no corrí llego llega un un guardia y me dice ¿qué hace usted? digo pues no hago nada ¿qué voy a hacer? y ¿cómo está aquí? pues mire estamos de huelga con el asunto de la leche y yo estoy en la huelga digo y esta gente no sé en cuanto los han visto llegar a ustedes que venían en una furgoneta cuatro o seis en cuanto los han visto venían ustedes y han echado a correr unos por otros y no sé por qué hay que correr si no no hemos pegado a nadie ni hemos nada ¿de coño? todos no dicen como usted me dijo la cooperativa ya es vamos es una sociedad te quiero decir cooperativa sí pues estábamos ocho llegan a los doce que queríamos comprar un molino para moler el pie entre nosotros había dos de pie de concha nos llegan tres de pando otros de alguera dos de de Villasurso y yo y yo y aquí yo lo era yo y y coño vamos a comprar un molino y le ponemos en cualquier sitio en cualquier pueblo y mordemos el pienso de y lo hablamos con Lanza el de la Ascensión Agraria y dijo el de la Ascensión Agraria Lanza no hombre no hacer un una cooperativa joven cómo vamos a hacer una cooperativa Lanza y tal yo me llevaba muy bien con él digo que no Lanza no que eso es mucha mucha complicación dice no menos que ya vos ayudo yo bueno que nos calentó el horno hicimos una reunión o dos en Molledo bueno y un día iba a una reunión yo porque ya me había mandado mirando nos cobraban en Barros en San Mateo por el terreno que lo tenían para para edificar sí que tenían ya el agua y la luz pero nos pedían a 525.000 pesetas del carro y había faltado otros carros de tierra para eso bueno y fuimos un molino de Santolalla y anduvimos por ahí buscando otros sitios y un día subo yo en bicicleta a Molledo a una reunión era por la mañana a las 12 no sé qué hora era y me entero yo al subir no sé cómo fue hablando con unos delgueras no sé cómo fue de que había allí una finca que la vendían llegamos a la reunión empezamos a hablar allí y tal digo oye hay en Madernia en Belding hay una finca y se puede edificar ahí y dónde está coño pues hay un poquitín más abajo del paso en Bel que cogieron los que tenían coche y coche y no nos bajaron allí en el coche a velo fuimos a ver la finca y tal bueno y ya quedaron al otro día en ir a a ver a los dueños de la finca pero que eran tres o cuatro hermanos unos vivían en Corrales otros en en Renedo o sea que la habían heredado del padre y en vez de ahí andarla partiendo la vendían bueno que la compraron la finca yo no fui no sé por qué Lanza le dijo no con Joselín mañana con Joselín no contéis no sé por qué sería no sé por qué con Joselín no contéis bueno que compraron la finca no me acuerdo en qué año fue no me acuerdo en qué año fue y claro pues seguidamente pues hacer le compró la finca y y pagamos a 75.000 pesetas cada cada socio para hacer el local se hizo local y ya hubo que comprar el molino para el molero y eso y ya empezó a funcionar la cooperativa y uno de ellos que se llamaba Rogelio le pusimos de presidente él estaba de presidente después de secretario estaba uno de San Felices y nosotros estábamos de de concejales de vocales nosotros nos diéramos cinco o seis concejales los que estábamos cuando se hacía alguna reunión o alguna alguna cosa y funcionando está todavía la hacemos una propaganda cuando íbamos a empezar la cooperativa Antiracela para para acoger clientes fuimos a sí, sí fuimos hasta San Felices y a Corrales y a Cogo y para arriba hasta el Antueno sí íbamos cuatro o cinco éramos ocho o diez los que eran íbamos en dos cuadrillas bueno vosotros hoy en San Felices y nosotros en Corrales vosotros en tal sitio y claro me acuerdo de uno que envía su suivi si no le llaman y me decía siempre a mí tú diles lo del maíz tú diles lo del maíz porque yo le decía lo del maíz aquí vendían el maíz en grano a 34 pesetas y en harina a 32 ¿sabes cómo es eso? ¿qué pasaba ahí? algo le echaban que no era legal porque dos pesetas más baratas la harina y había o sea había que molerlo no sé si el molerlo soltaría dinero los granos o qué y pues eso a 34 pesetas en maíz y a 32 la harina valía entonces o sea que siempre ha habido falsificaciones y para las vacas pues eso es muy bueno como si a nosotros en la comida nos echan cualquier cosa cuando nos pusimos a hacer el edificio éramos 85 ¿sí? cuando nos pusimos a hacer el edificio éramos 85 no sé ahora mismo los que habrá no sé cómo porque después lo han unido con otra de Celaya y otra de Renedo o sea que hay no sé si hay cuatro funcionando juntas ¿sabes? bueno pues tengo ahora 91 me jubilé en el 65 o sea 75 85 ahora 26 años que me jubilé 26 años ahora que me jubilé sí quité las vacas en el cuando tenía 69 años quité las vacas de leche tenía nueve vacas de leche todavía ordenaba nueve vacas todavía con 69 años y fue cuando cayó la mujer enferma sí, sí sí también he cocinado no sabía hacer un huevo yo primero claro es que a ver yo había tenido mi madre y mis hermanas cuando murió mi padre tenía mi hermana iba a ser 13 años ya pues nada y después vino la pequeña pues eso y después cuando me casé y nació la hija mía vino una tía que estaba soltera en Muestronizo para atender a la cría y eso o sea que siempre he tenido se puede decir tres mujeres en casa para hacerlo de casa no me iba a poner yo a cocinar y las iba a mandar a ellas que vendrían a la cuadra y venía yo a la cuadra y sí hoy la vida las vueltas que he dado y lo que he tenido que que traje nada además es que yo al trabajo no le tenía miedo nunca o sea no no me importaba mi mamá mejor salir de pequeño y el paseo porque vengo de porque mis padres eran paseos durante la vega y a mi hermana a mi hermana digo a la cría mía cuando era pequeña madre mía no podía ver que la llamaran pasea se ponía de una leche y perdía enfadada y venía a casa algunas veces que había ido conmigo a cualquier sitio como mis padres no se podía a ningún sitio habla con cualquiera y le dice si vas por Harinas tú nada más te preguntas por José Línguez el paseo y ella que no quería que le llamaran pasea pues no te digo y me acuerdo cuando ella tenía seis o siete años ocho andaba en bicicleta por ahí y los domingos después de comer digo niña vamos a dar una vuelta hasta Mollet o hasta Bárcena o hasta Silvio hasta que era la hora para las vacas y la llevaba conmigo en bicicleta y a lo mejor llegábamos sobremanera cuando íbamos a Silvio como entrar por Silvio todo el mundo ¿dónde vas? Paciego José Línguez ¿esa de quién es? ¿es tuya? sí esta criatura sí es mía oye niña ven toma una galleta toma un poco de chocolate toma cualquier cosa de laman porque era chica venía a casa y decía le decía a su madre ¿cómo mi padre no había ningún sitio? en todos los sitios dice que es José Línguez el paseo yo me levanto por la mañana si la chiquilla está trabajando pues me levanto bueno primero voy a ver a mi hermana a ver si se ha levantado eso es lo primero que hago después vengo a casa desayuno cojo el pan a la panadera una que viene vendiéndolo porque le cojo el pan a tres panaderas tres tres bollos tres eso ¿cómo se llama? tres timas de pan una cada panadera para nadero le cojo el pan desayuno si la cría está trabajando hago la cama mía y ya está después me vengo para aquí para la cuadra ya a las diez o diez y media o las once según me vengo a la cuadra estoy aquí hasta rayando a la una doce y media una menos cuarta y según primero hasta hace poco pues venían los críos de la escuela ahora como van a estudiar ya no tengo que andar pendiente de los críos el ya que hice los años a las dos de la tarde o así cuando salió de la del colegio la cría me llamó por el móvil llamó a su madre al móvil porque yo no le tengo yo no le quiero yo no le he querido nunca digo no no me le querían comprar muchas veces que no quiero móvil que me volvéis loco que estoy en la cuadra y con el móvil me llamáis mira ven que ha venido fulano mira que te preguntan mi engano por ti no el que quiera que vaya ahí a la cuadra allí estoy y no le he querido nunca no y el otro día fue y me llamó llamó a su madre y le preguntó que estaba su vuelo allí le digo que sí ponle le dijo a su madre y para felicitarme la cría y a la hora o así me llamó el crío también para felicitarme digo mira estos dos cómo se han acordado de su vuelo ahí que se han acordado de su vuelo y ya sí esto